Venimos echando sones, no se vayan a asustar Podemos pasarnos las noches cantando y brindando no más por no más Pues allá donde nacimos nos basta pa' celebrar La sombra de un arbolito que de limones irá no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos basta pa' celebrar La sombra de un arbolito que de limones irá no más Irá no más Irá no más Venimos echando sones, no se vayan a asustar Podemos pasarnos las noches cantando y brindando no más por no más Pues allá donde nacimos nos basta pa' celebrar La sombra de un arbolito que de limones irá no más Irá no más Irá no más Y cuando estamos reunidos hay un estallido de risa y color Nunca nos cuentan cantores ni los bailadores que le den sabor Si se nos pasan las copas las horas son pocas para el corazón Pero hoy te encargo mañana andarás como araña huyendo del sol Venimos echando sones, no se vayan a asustar Podemos pasarnos las noches cantando y brindando no más por no más Pues allá donde nacimos nos basta pa' celebrar La sombra de un arbolito que de limones irá no más Irá no más Irá no más Venimos echando sones Venimos echando sones Venimos echando sones Venimos echando sones Pues allá donde nacimos nos basta pa' celebrar Que el cielo pinte bonito Cenarnos un po' solito Pegar de la iría un grito La sombra de un arbolito que de limones irá no más La sombra de un arbolito que de limones irá no más La sombra de un arbolito que de limones irá no más